Échame la bendición Madre mía que estoy baleado Me acaban de malherir El corazón porque me han abandonado Si en caso de que yo muera Madre querida recuérdame demasiado No olvides que en el conuco Tengo un maicito sembrado Diez vacas en el potrero Y un mulo bien arrendado Diez gallinas ponedoras Y un viejo gallo jabado Un sombrero nuevecito Y un machete estalonado Vende todo lo que tengo Y márchate de estos lados Decimele a mis hermanos Que ya no sean tan malcriados Que en vez de darte problemas Que te traten con cuidado Porque ya estás viejecita Pues el tiempo te ha golpeado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Madre mía si soy tu hijo Tienes que estar de mi lado Pregúntale a esa mujer ¿Por qué motivo tuvo que haberme dejado? Si en caso yo soy culpable Porque en la vida me la paso Emparrandado Ella sabe que cantando es que me gano el bocao Así me pasa la vida Bien flaquito y trasnochado No dejaré de cantarle Al camino en barrialado A el estero, la sabana Al caballo y al ganado Madre mía Madre mía si tu supieras Como estoy de destrozado Te arrullaría entre tus brazos Como en los tiempos pasados Lo único que ahora tengo Es la crianza que me has dado Y tus besos madrecita Que los tengo aquí guardados Padre mía si estaba